Cuando tú tomas una decisión y comienzas un proyecto, por ejemplo este cualquiera, tienes que tener en cuenta que sea beneficioso para las tres patas, la pata medioambiental, la pata social y la pata económica. Este es un proyecto que está fundamentado en esas tres patas, medioambientalmente es un proyecto que es beneficioso, socialmente también porque está posibilitando un nuevo proceso que el medio rural acoja gente, vengan nuevos pobladores y económicamente también porque es una actividad rentable. La recuperación de métodos de trabajo tradicionales puede ser clave a la hora de plantear iniciativas productivas e innovadoras que supongan no solo una rentabilidad económica, sino también beneficios para el territorio a nivel social y ambiental. Este es el caso de Granja Zael, una explotación de ganadería extensiva de vacuno que basa su funcionamiento en las técnicas de la ganadería regenerativa. Andrés Gómez es el responsable de la explotación. La ganadería regenerativa es un modelo productivo que se basa en la biomimética, que es la biomimética, es imitar los procesos naturales, entonces lo que consiste es imitar el comportamiento natural de los herbívoros, y en este caso de cómo se comportarían las grandes manadas de herbívoros, como ha sido durante millones de años de evolución. Nosotros estamos haciendo un movimiento diario, normalmente en época cuando la hierba está creciendo, en la ganadería regenerativa tienes que comer los animales como mucho cada tres días, porque a los tres días de estar en un mismo espacio, la planta que ha sido comida empieza el rebrote, entonces sería sobrepastoreada. Y hay sistemas en los que está como mucho más intensificado, en los que se pueden hacer varios movimientos diarios, pero claro, eso requiere de una mano, claro, eso para el animal y para la hierba y para el suelo es lo mejor, pero requiere de una mano de obra que puede que no compense. Gracias a la ganadería regenerativa, los animales encuentran a diario pasto nuevo del que alimentarse, dado que se mueven diariamente por distintos pastizales que se aprovechan del abono natural y que no vuelven a utilizarse hasta pasado un año. Esto conlleva beneficios para el ganado, que siempre encuentra pasto fresco del que alimentarse, pero también para el suelo, que gracias a su aprovechamiento intensivo durante cortos periodos de tiempo, puede volver a recuperar los nutrientes y a producir nuevo alimento una y otra vez. Estaba toda la hierba totalmente asfixiando el suelo, es decir, por la hierba de años y años seca y oxidada, se va acumulando, va creando un colchón, entonces está todo enmalezado, todo lleno de hierba seca de años y años, que pasa cuando vienen los animales y consumen toda esa vegetación, que todos esos nutrientes que están inmovilizados en el aire, vuelven al suelo, de repente al suelo le puede volver a llegar la luz y las plantas, es como un reset, pueden volver a crecer. Entonces lo que ha pasado es que esas zonas están totalmente muertas, asfixiadas, enmalezadas, ahora están continuamente con hierba nueva anual, entonces potencia ese crecimiento. A nivel ambiental, la ganadería regenerativa no solo facilita la fijación de nutrientes en el suelo, también es una herramienta eficaz para luchar contra el cambio climático. Los pastizales que se van regenerando capturan el carbono de la atmósfera, lo que neutraliza las emisiones de gases de efecto invernadero. Los herbívoros bien manejados son la herramienta que durante millones de años de evolución ha creado la que ha creado para secuestrar ese carbono atmosférico y guardarlo en los suelos. Al final, es mucho más sostenible y captura mucho más carbono un pastizal bien manejado que una selva o un monte. La ganadería regenerativa recupera las sinergias que tradicionalmente han existido entre los sectores agrícola y ganadero. Los animales limpian y abonan parcelas que luego pueden utilizarse como tierras de cultivo. Andrés trabaja en este sentido con varios agricultores de la zona, permitiendo que cada propietario se beneficie del trabajo del otro. Entonces, bueno, pues al final se da esta simbiosis que siempre ha existido de agricultura a ganadería y que con la industrialización se ha perdido. Entonces, cada día por un lado, se han generado unos problemas ambas, cada una por su parte, impresionantes. Y muchos de ellos se solucionan cuando vuelven a unirse. El resultado final de este tipo de ganadería es una carne de vacuno superior en sabor y más saludable de la que podemos consumir habitualmente. La alimentación del ganado al 100% con recursos locales necesita un trabajo previo de selección de las razas adecuadas. Por ejemplo, la raza Angus posee unas características físicas que la hacen ideal para este tipo de explotaciones. Para comercializar este producto tan diferenciado, Andrés apuesta por la proximidad y la venta directa al consumidor. Es una carne que es mucho más roja, es casi como una carne de caza roja con muy poquita argasa. Esa argasa es una argasa que tiene un perfil muchísimo más saludable, aparte de organolécticamente, de ser superior. Y también es clave la venta directa. Nosotros hacemos venta directa. Entonces, el llegar desde el ganadero al consumidor yo creo que es la clave. Y nosotros como consumidores, al igual que tienes que hacer una reforma en casa, llamas al albañil, tienes un problema en los dientes, vas al dentista, pues tú nosotros todos los días, tres veces al día, ¿qué hacemos, no?, alimentarnos y no conocemos a nuestros productores de alimentos. Entonces yo creo que es clave que como consumidores conozcamos a la persona que nos produzca el alimento y es más, que vayamos y se lo comprimos a él directamente. Una iniciativa como esta puede sortear alguna de las dificultades económicas con las que se encuentran aquellos emprendedores que desean crear una explotación ganadera. Lo que puede incentivar la actividad económica en el medio rural. Sí, yo este modelo lo veo con un potencial enorme. Primero porque lo que hablábamos antes, que la ganadería más tradicional, más convencional, requiere de unas inversiones enormes. La ganadería regenerativa tiene la peculiaridad que al no tener infraestructuras fijas, todo es móvil, todo es portátil, la inversión, los costes de inversión son muchísimo más bajos, son mínimos comparados con una más convencional, una de las naves, la máquina de las es la mínima. Entonces, claro, simplemente con los animales y el pastor eléctrico y poco más, ya empiezan a funcionar. Entonces, puedes hacer que mucha gente joven o con menos recursos pueda iniciar la actividad. Gracias a estas facilidades, incluso los jóvenes que no provengan de una tradición familiar ganadera pueden comenzar su actividad de forma más autónoma, dado que no son tan dependientes de unas ayudas públicas cuyos requisitos pueden perjudicar a su productividad. El tema que se habla siempre de incorporación de jóvenes agricultores, ganaderos, estas ayudas, esto al final está pensado para gente que viene de familia productiva, o sea, que tú vengas ya con unas instalaciones, con una maquinaria, con un tal, empezar de cero bajo estos paraguas es casi imposible por las condiciones que te piden y una inversión enorme aunque luego una parte de dinero te va a dar, pero ya te obligan a hipotecarte, te obligan a compromiso de unos años sin saber si el proyecto va a funcionar o no y aparte con unas inversiones millonarias y que no son necesarias. Para Andrés el potencial productivo de esta forma de ganadería es tal que él apostaría por generalizar la instalación de estas explotaciones en torno a todos los núcleos de población que fuera posible. Lo ideal sería un rebaño o un proyecto ganadero regenerativo en cada localidad incluso que sustente una o varias familias para alimentar a esa localidad o a esas comarcas. Al final en vez de tener una macro granja que creaba pocos o casi ningún empleo de pésima calidad y encima contaminando el medio produciendo unos prejuicios enormes tener muchas pequeñas granjas dando un trabajo de calidad a muchas familias y alimentando de manera local. Pese a toda una iniciativa de ganadería regenerativa como la de Granja Zael no está exenta de dificultades. Una de las más graves es la de la falta de conectividad en algunas zonas del medio rural. Por ejemplo en el entorno próximo al núcleo de Zael hay grandes problemas de cobertura móvil pese a contar con internet de alta velocidad lo que dificulta en gran medida la comunicación y también la aplicación de innovaciones tecnológicas en la explotación. También ha habido temas de digitalización del ganado en plan con collares con geolocalización que tenga muchos datos parámetros que están muy bien para el manejo y yo les he probado y no los puedo tener por el tema este porque funcionan o con GPS o con señal móvil y me han probado esas tecnologías y no funcionan. Tigo, me acuerdo unos que tenían que hacer una lectura cada media hora estuve durante un año porque ahora el contrato que haces y me doy una lectura cada media hora me hacía dos o tres a la semana porque no hay cobertura o no hay comunicación aquí en nuestro caso es el mayor problema. La experiencia de Andrés es un ejemplo de cómo mediante la aplicación de las nuevas tecnologías a las técnicas tradicionales se puede cuidar del territorio al tiempo que se desarrolla una actividad económica rentable. La vocación ambiental de esta iniciativa pionera en la meseta castellana contribuye a la promoción de una alimentación saludable y su apuesta por el trabajo humano genera nuevas oportunidades para los habitantes de este medio. Cambias el nulo o muy bajo inversión en infraestructuras y el mínimo coste de alimentación y de funcionamiento porque es casi cero a cambio de trabajo. Es decir, el coste que tiene esto es generación de trabajo de empleo que al final que es lo que queremos en el medio rural generar ese empleo. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina